Tras la violencia que estalló el 29 de febrero en Puerto Príncipe, la capital más pobre del país más pobre de América, Haití, la situación social y humanitaria en deterioro se ha agravado, decretándose el estado de emergencia. Actualmente hay 362.000 personas desplazadas dentro de su propio país. Más de la mitad de ellas, 180.000, son niños. La falta de bienes y recursos está agudizando la situación económica ya precaria. El acceso al agua, a los servicios básicos y, por supuesto, al alimento, se ha convertido en un reto para cada familia, de las muchas que deben lidiar además con la violencia desatada y el hacinamiento. Ante los ataques, violaciones, fuga de presos, cierre de los principales hospitales, escuelas y parroquias por ataques y robos, desabastecimiento de sangre para transfusiones, heridos y un alarmante aumento de las tendencias suicidas en las poblaciones desplazadas, pedimos solamente un momento de tu tiempo, un alto en tu rutina para meditar. ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermana? Dios nos sigue interpelando hoy. No podemos permanecer indiferentes. Ante el sufrimiento de todo un pueblo. Que es parte de nuestra iglesia.